Roto estaba mi corazón Pero tu mano me rescató Del polvo yo volví a nacer La salvación en ti encontré Tu amor no puedo expresar Te seguiré por la eternidad En tu gracia caminaré En libertad siempre viviré Si en ti, en ti, en ti soy libre Se ha saltado, se ha saltado Tu amor, tu amor, tu amor no se acaba Tú me muestras en mí No hay nadie en tu lugar Te necesito Dios Eres mi libertad Oh 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 Su rompió, con su mano me rescató Este mundo terminará, te seguiré hasta el final Haz en mi Dios tu voluntad, tenga tu reino a este lugar Si en ti, en ti, en ti, soy libre, ser saltado, ser saltado Tu amor, tu amor, tu amor, no se acaba Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar Te necesito Dios, eres mi libertad En ti, en ti, en ti, soy libre, ser saltado En ti, en ti, en ti, soy libre, ser saltado, ser saltado Tu amor, tu amor, tu amor, no se acaba Oh, oh, oh Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar Te necesito Dios